¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chefs. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a la semana de Air Fryer. Estoy emocionada con esta semana. Vamos a hacer coles de Bruselas. Vamos a hacer pork belly, que ya como les digo en el video, tocineta, tocino, panceta, costilla, no sé, depende de dónde están, cómo se llama, pero no importa. Vamos a hacer en el Air Fryer unos taquitos deliciosos. Vamos a hacer brownies en el Air Fryer, bien ricos. Vamos a hacer salmón con una salsa de mantequilla y vamos a hacer chicken nuggets o deditos, si quieren, de pollo apanado. Delicioso, con una salsa de mostaza con miel. Bien, hoy vamos a empezar con las coles de Bruselas. Estas están, están deliciosas, súper crocantitas por afuera, suavecitas de adentro. Las vamos a hacer con una vinagreta de balsámico. Delicioso. Hagamos esto. Quiero mostrarles cómo los vegetales congelados se cocinan muy bien en la freidora de aire porque el aire que circula las vuelve bien crocantes, deliciosas. Obviamente que si quieren hacer esto con Bruselas que no están congeladas, también lo pueden hacer. Les voy a poner la diferencia de tiempos abajo. Estas van a tardar un poquito más. Y además, si es que están frescas, las van a poder condimentar antes de cocerlas. Estas vamos a ponerle sal al medio de la cocción. Esto está caliente. Ahora voy a meter esto a 3.75 grados por 15 minutos. Han pasado 9 minutos. Les dije 3.75 por 15 minutos. ¡Mentira! 3.90. ¡Me equivoqué! Vamos a darles una sacudida. Vamos a poner un poquito de aceite en spray y le vamos a poner sal. Los terminamos de cocinar y vuelvo. Le damos un poquito de vinagreta para nuestros coles de Bruselas. Vamos a hacer vinagre de balsámico. Vamos a poner más o menos cuarta taza de aceite, digo de vinagre, una cucharada más o menos de miel. Le vamos a empezar a poner una media taza más o menos de aceite de oliva. Voy a hacer un chorrito bien delgadito al principio para que no se corte. Miren estos. Están tan bellas. Un poco de esa vinagreta. Si les sobra vinagreta, la guardan en el refri hasta que la usen en un frasquito cerrado. ¡Delicioso! Probemos nuestras coles de Bruselas. ¡Mmm! Es que estos están deliciosos. ¡Mmm! 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 Están crocantes de afuera, ¿no? De adentro suavitas, súper ricas. Y esa vinagreta balsámico realmente las eleva. ¡Mmm! Este es un platito bien delicioso que hasta lo pueden hacer para cuando tienen celebraciones como acción de gracias, digamos. ¡Muy rico! Gracias por ver el video. Si les gustó, un dedito por arriba, por favor compartan y comenten. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Prenan la campanita para no perderse nada. ¡Nos vemos mañana!